Los parques del viejo continente arrancan la jornada a la baja el día posterior a que Wall Street cerrará también con pérdidas después de aprobarse definitivamente la reforma fiscal. Por su parte el IBEX 35 que ayer cerraba su segunda jornada consecutiva a la baja hoy amanece en rojo y pierde un 0,40% alejándose del nivel de los 10.200 puntos. Se sitúa en el entorno de los 10.170 puntos en un día marcado por la celebración de las elecciones en Cataluña. La mayoría de valores del IBEX 35 cotizan con pérdidas. Son muy pocos valores los que lo hacen al alza las empresas ligadas a las materias primas entre ellas Ferrovial que es la que más sube un 1% seguido por Técnicas Unidas y Acerinox que suman en torno a medio punto porcentual. En el lado de las pérdidas los grandes valores y en concreto Iberdrola son los más castigados. Iberdrola se deja un 1,22% seguido por Acciona y Aena que pierden un 1%. En otros mercados la prima de riesgo española ha comenzado la sesión a la baja en el entorno de los 106 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro sube y se aproxima a cambiarse por un dólar con 19 centavos. Por su parte el barril de Brenda Referencia en Europa sube hoy y cotiza en 64,5 dólares.